Juanca, nos damos cuenta que existe una necesidad en que el educar a los niños sobre abuso sexual desde el jardín infantil trae mayores beneficios que de ventajas. Uno de los principales objetivos de la educación pre-escuela es el de introducir a los padres en el sistema educativo. Es por esta razón que nuestro plan no solamente beneficia al menor, sino también a la familia responsable de éste. Lo importante es que necesita disonancia y que se cumpla el fin de educar y proteger al menor. Es así como existe la educación informal por parte de la familia y la informal por parte del jardín infantil. Pero esta educación se entrega por el fin de que los menores conozcan sus derechos y la ayuda a la reacción a la edad central.